Sí, pero atrás. 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 Sí. Sí, pero atrás. 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 ¡Gracias! 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 Oye, esto pasó de ser Fórmula 1 a ser NASCAR, güey. Oye, guatón, pero cuando ven, sacaron la tierra de la curva. Oye, yo vine, justo en el pack, pues, güey, y vengo, y voy pasándote, y te pego, pero como chucha, me he chagüido. No, pero me he chagüido, güey. No, pero me he chagüido, güey. No, pero me he chagüido, güey. Yo, debo decir que no tengo ni idea de qué lugar quedé. O sea, en el choque que nos dim allá al frente, bueno, mi auto se levantó. ¿En el primer choque? En el choque potente. No, en el segundo. Ah, hay una que me pegó por el lado, así que salió para... Ah, pero tuve que frenar para esquivarlo. Sí. Pero si nosotros quedamos parados, no sé cuánto rato, yo me quedé esperando ahora. Pero el choque de puta, yo he chagüido. ¿Y el otro hizo así? No. ¡Jajaja! El otro hizo así, ¡tah! Y luego, como... ¡Uh, uh, uh! Yo le dije que estábamos con agua. ¡Ven! 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 No, por eso, después del agua era como mucho más fácil de manejar. que suavecita esta la direccion que te paso ahi? te paso este largo?